Tomando la chela del pueblo, la rica Mix en Callao Vieras a otro y a mí me desprecias Oye, y esto es... ¡Manuelito! Mix, corazón de papel, Callefina, Producciones Internacional Te besito a Manuelito, mucho cariño Para Callefina ¡Producciones Internacional, Callefina! ¡Oye, corazón mix de papel! ¡Para, yo con el tigre con mucho cariño! ¡Gocita! ¡Yo con el tigre con mucho cariño! ¡Dixoli! No me importa que quieras a otro y a mí me desprecias ¡Díselo! No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme como te quise yo No creas que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también ¡Bueno, Chiri! ¡Bueno, Chiri! Yo nací con el tiempo y el olvido Durarán mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien ¡Bueno, Chiri! ¡Ay, Chacal! ¡Buenas, Chui! ¡Bueno, Chui! ¡Johan, El Tire! ¡Johan, El Tire! ¡Díselo! ¡Alison! ¡La gente de Cocharcas! ¡Dice, cariño! ¡La gente de Cono Norte! ¡La 50! ¡Mi cachita, Eric! ¡No me importa que quieras a otro Y a mí me desprecies No me importa que solo me dejes llorando a tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo ¡Ay, Dori! Si tu alma no supo quererme Como te quise yo ¡Díselo! No creas que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también ¡Chui! Ahora fui con el tiempo y el olvido Tú darás mis penas ¡Juli, Chiri! Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien ¡Díselo! ¡Allá! ¡Y ahora! ¡A ti! ¡Se lo canta monolito del escenario! ¡Gimmy! ¡Una cúpula de Chacalonera! ¡Así, Luis Martínez! ¡Oye, qué rico! ¡Gimmy, Luisoni! ¡Vamos, que desfile a producciones! ¡Así! No creas que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Y ahora fui con el tiempo y el olvido Tú darás mis penas ¡No más! Sigue feliz tu camino ¡Y que te vaya bien! ¡Oye, que rico! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! ¡No estamos pasando en el escenario! ¡Cómo se baila, mi gente! ¡Y cómo lo bailamos! ¡Cómo lo bailamos! ¡Cómo lo bailamos! ¡Cómo lo bailamos! ¡Y cúpita, Iván! Cuatro de la sexta Iván Ramírez ¿Cómo se hagan? ¡Bueno, Chuy! ¡Y Chuy! ¡Chispa! ¡Y la cumbia! Evelyn y su amor ¡Cumbia para ti! Para Martín Junior De Villas Salvador Con mucho cariño Mi cosita Para Pachito Pistola Para que sí El gran final Con mucho cariño De parte de mi cosita ¡Manolito! Para Gacina de Negoueco ¡Buen año! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buena, Johan El Nigre! No pensé de ti Que un día me engañaras Luché por tu amor Hoy te marchas con otro Si te vi todo mi amor Luego comprendo la razón Te burlaste de mi amor Ahora te marchas Si te vi todo mi amor Luego comprendo la razón Te burlaste de mi amor Ahora te marchas Dijiste que mi amor Solo era tuyo Maldito una mil veces Al verte engañado Pero aunque me encuentro lejos Pero le pido al señor Que no vuelvas a engañar Otro amor Pero aunque me encuentro lejos Pero le pido al señor Que no vuelvas a engañar Otro amor ¡Díselo! Hoy comenzó esta elegancia de la cumbia Para ti, Perú Cuando la gente bonita espectacular En el escenario Tres de la sexta ¡Salud, salud! Vamos a bailar A romper la pista de baile ¡Jándalo! No pensé de ti Y el día me engañaras Luché por tu amor Hoy de marchar con otro Y me di todo mi amor Lo comprendo la razón Te burlaste de mi amor Ahora te marchas Y me di todo mi amor Luego prendo la razón Te burlaste de mi amor Ahora te marchas Dijiste que mi amor Solo era tuyo Maldigo ya mil veces Haberme engañado Ahora que me encuentro lejos Pero le pido al señor Que no vuelvas a engañar Otro amor Ahora que me encuentro lejos Pero le pido al señor Que no vuelvas a engañar Otro amor ¡Otro amor! ¡Otro amor! ¡Otro amor! Para acá y ven Con mucho cariño ¡Pero de la sexta! ¡Otro amor! ¡Otro amor! ¡Pero de la sexta! ¡Qué rico! Máxima calidad ¡Gracias!